Según los datos que manejamos, el nuevo precio de esta semana de 34,28 está por encima del costo de producción que tenemos más o menos evaluado en 33,30 para esta semana. Pero creemos que el precio tranquilamente puede ir a los 37 pesos masiva, dando una media red de 55, 60 pesos que es totalmente posible en el mercado de la carne hoy en Argentina. La devaluación al sector no lo beneficia en un primer momento, teniendo en cuenta que hay un aumento directo de los costos de producción, más que tenemos gran parte de nuestros insumos dolarizados y los que no están dolarizados se dolarizan indirectamente. Pero en un segundo plazo, y esto la experiencia del 2002-2003, es que el sector se beneficia porque podemos ser más competitivos a nivel del dólar internacional y hoy en Argentina, desde hace un año, poder exportar a precios mucho más interesantes de lo que es el mercado interno. La retención, la verdad, es un tema de caja del gobierno, no tiene absolutamente nada que ver con una situación del sector y por los primeros precios que vemos ahora no hay un cambio sustancial. En principio tendría que estar más barato y tendría que ser una política de valor agregado acá en Argentina, pero los primeros precios que vemos no son lo que uno esperaría de una retención como lo que se marcó el gobierno.